El ceviche de Tarwi se ha vuelto una de las formas más populares de consumir esta leguminosa andina y una excelente opción para reemplazar el pescado, conocido también como ceviche 8, se ha consolidado como una alternativa deliciosa y nutritiva al ceviche tradicional de pescado. Este ceviche vegano ofrece la frescura e intensidad de los sabores que caracterizan al plato bandera de la cocina peruana y un perfil completamente vegetal, pero no es la única forma de aprovechar el delicioso sabor y riqueza nutricional de este alimento, así que quédate hasta el final de este video para descubrir sus propiedades y beneficios para la salud y de qué otras maneras se puede consumir el delicioso Tarwi. Déjame saber en los comentarios con qué nombre se le conoce en el lugar del que nos estás viendo. Comenzamos. El Tarwi, también conocido como chocho o lupino, es una leguminosa originaria de los Andes y se destaca como uno de los alimentos vegetales más completos del mundo, con un impresionante contenido de entre 44 y 47% de proteínas, 20 al 22% de aceite y un 3.5% de alcaloides que le confieren un sabor amargo. El Tarwi se presenta como un recurso vital tanto para la nutrición como para la salud. El Tarwi ha sido parte integral de la dieta andina desde tiempos preincaicos. Se han encontrado semillas de Tarwi en tumbas de la cultura nazca y en cerámica de la cultura tiahuanaco, lo que demuestra su importancia histórica en la región. Los antiguos habitantes utilizaban el Tarwi no solo para consumo humano, sino también como fertilizante para mejorar la calidad de los suelos agrícolas. Con la llegada de la época colonial y republicana, el consumo de Tarwi disminuyó, en parte debido a la introducción de nuevos cultivos y cambios en los sistemas agrícolas. Sin embargo, las comunidades indígenas han jugado un papel crucial en la preservación de este cultivo, manteniendo su variabilidad genética hasta el presente. Hoy en día, el Tarwi se cultiva en regiones de Perú como Cajamarca, Ancash, Huánuco, Junín, Cusco y Puno, así como en las zonas andinas de Ecuador y Bolivia. Este cultivo prospera en altitudes que varían entre 2.000 y 3.800 metros sobre el nivel del mar y se adapta a climas fríos con baja precipitación. Proteínas. El Tarwi es una fuente excepcional de proteínas, con un contenido cercano al 40% por cada 100 gramos. Esto lo hace superior a la soya en términos de proteína vegetal, convirtiéndolo en un superalimento ideal para aquellos que buscan aumentar su ingesta proteica. Grasas saludables. Su contenido de grasas no saturadas y ácidos grasos omega-3 es notable, lo que lo convierte en una opción valiosa para mejorar la salud cardiovascular. Aunque el potencial para la producción de aceite de Tarwi es alto, el proceso es actualmente costoso. Calcio. Con un alto contenido de calcio, el Tarwi es excelente para mantener la salud ósea y dental. Esto lo convierte en una alternativa atractiva para personas intolerantes a la lactosa o para aquellos que evitan productos de origen animal. Fibra. La fibra en el Tarwi es beneficiosa para una buena digestión y ayuda a prevenir el estreñimiento. Su capacidad para promover la saciedad también puede ser útil en la gestión del peso. Antiinflamatorio. El Tarwi posee propiedades antiinflamatorias y analgésicas, que pueden ser beneficiosas para tratar diversas condiciones inflamatorias. A diferencia de algunos medicamentos que pueden causar efectos secundarios como gastritis, el Tarwi puede proteger la mucosa gástrica. Laxante natural. Gracias a su capacidad para actuar como un laxante natural, el Tarwi puede ser utilizado para purgar el aparato digestivo. Para esto, se recomienda licuar las semillas recién cosechadas y consumirlas como bebida. Regulación del estrés. El contenido de triptófano en el Tarwi contribuye a la producción de serotonina, lo que genera una sensación de bienestar y reduce el estrés y la depresión. Versatilidad alimentaria. El Tarwi se puede incorporar en diversas preparaciones culinarias, como sopas, estofados, purés, ensaladas y salsas. También se puede procesar en productos como leche y harina. Platos tradicionales como el ceviche de chocho y el solterito arequipeño destacan el uso del Tarwi en la gastronomía andina. El Tarwi tiene un sabor amargo, debido a los alcaloides presentes en los granos. Para eliminar este sabor, es necesario realizar un proceso de desamargado. Se recomienda remojar los granos durante 12 horas a más, cocinarlos en agua, enfriarlos y luego remojarlos nuevamente en agua durante aproximadamente 5 días, cambiando el agua al menos 3 veces al día. Este proceso ayuda a eliminar el amargor y prepara el Tarwi para ser utilizado en diversas recetas. Comer Tarwi es muy beneficioso para nuestra salud, debido a su alto porcentaje de proteínas, su capacidad para regular el contenido de azúcar en la sangre, su riqueza en omega-3 y calcio. Además, al ser de producción nacional, el Tarwi no solo contribuye a una dieta más saludable, sino que también ayuda a mejorar la calidad de nuestros suelos, apoyando sistemas alimentarios más sostenibles. Estas son las formas más populares de consumir Tarwi. Con limón, sal y pimienta. Una combinación refrescante y fácil de preparar para un snack a media mañana o en la tarde. Simplemente añade el jugo de medio limón a una taza de Tarwi cocido y sazona con sal y pimienta al gusto. Para un toque picante, puedes agregar un poco de ají o rocoto. El hummus, tradicionalmente preparado con garbanzos, puede hacerse fácilmente con Tarwi, para una versión nutritiva y diferente. Simplemente licúa el Tarwi cocido con tahini, ajo, limón, aceite de oliva y sal. Acompaña este hummus con pan pita, en sándwiches o con chips. Leches de Tarwi. La leche de Tarwi es fácil de preparar, económica y muy nutritiva. Esta leche es perfecta para hacer batidos con plátano, papaya, frutilla, moras o cualquier fruta de tu preferencia. También puedes usarla como sustituto de la leche de vaca en diversas preparaciones, o disfrutarla con un poco de miel y vainilla, y mucho hielo para una bebida refrescante. Ceviche de Tarwi. Si te encanta el ceviche, definitivamente tienes que probar el ceviche de Tarwi. El ceviche de chocho es muy popular y fácil de preparar en casa. Combina Tarwi cocido con cebolla, cilantro, jugo de limón, tomate y ají al gusto. Luego no hay más que hacer que disfrutar de esta delicia. Revuelto de Tarwi. Con la borra que sobra al hacer la leche de Tarwi, puedes preparar un delicioso revuelto. Solo añade tomate, hojas aromáticas, hongos o cualquier otro ingrediente de tu preferencia. Es una excelente forma de aprovechar cada parte del Tarwi y crear una comida sabrosa y nutritiva. Sopa con Tarwi. Añade Tarwi a tus sopas de invierno para darles un extra de sabor y nutrición. Prepara tu sopa de verduras como más te guste, y unos 15 minutos antes de apagar el fuego, añade un puñado de Tarwi cocido. Esto enriquecerá tu sopa con proteínas adicionales y mejorará su sabor. El Tarwi ha sido objeto de estudio por parte del Centro de Medicina Tradicional y Farmacología de la Universidad de San Martín de Porres. Los estudios han revelado que esta leguminosa podría ser eficaz en el tratamiento de enfermedades inflamatorias y cuadros energéticos. A pesar de que los estudios se encuentran en etapa preclínica, el potencial farmacológico del Tarwi es prometedor. Además de sus aplicaciones medicinales, el Tarwi es un excelente fijador de nitrógeno, lo que mejora la fertilidad del suelo y contribuye a prácticas agrícolas sostenibles. El Tarwi no solo se destaca por su valor nutricional excepcional y su versatilidad culinaria, sino que también tiene un gran potencial en el ámbito de la medicina. Su capacidad para proporcionar proteínas, calcio y ácidos grasos esenciales lo convierten en un recurso valioso para combatir la desnutrición y mejorar el bienestar general. Con sus propiedades nutritivas y terapéuticas, el Tarwi se prefila como un alimento prometedor para el futuro, tanto para la nutrición humana como para la salud global. No olvides compartir esta valiosa información, suscribirte y dejar tu me gusta para más videos sobre alimentación saludable. Hasta la próxima.